Lo justifico. A vos te hizo algo, amiga, decime la verdad. No, si... ¿A mí a...? No, no, no. Ah, pero hiciste una cosa como... No. Una vez, pero esto es... ¿Qué? ¿Qué? Pero amiga, pasaron mil años. ¿Qué te...? ¿Qué? ¿Qué? Contame. Pero, a ver, interpretemos. Me dijo, yo en esa época estaba... ¿Te acuerdas una vez que nos sacamos unas fotos y jugamos con unos cuchillos, unas cosas? Sí. Bueno. Bueno, él me miraba, me miraba y yo, ¿tengo algo? Sí, tenés unas tetas hermosas. Pero porque yo estaba amamantando. Pero amiga, no pasa nada, porque yo en ese momento dije, ay, sí. Pero yo lo interpreté como que era, con esto estoy alimentando a mi hija, te diganás. Pero amiga, ¿qué? ¿Yo no te iba a decir eso? No, por favor. O sea, es... Y él enseguida, como que yo me quedé, y él enseguida me dice como, ay, dulce. Vos tampoco, nunca hiciste verme feliz. Nunca hiciste verme feliz. Vos y la otra.